¿Vale la pena invertir o utilizar cremas finas si los zapatos que tengo en mi colección son baratos? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Si te interesa, empezamos. Ángel RT me pregunta ¿Conviene invertir en una crema cara si tengo zapatos baratos? También comenta Ok, mira, para responder la pregunta de Ángel, realmente aquí hay dos cosas. La primera es la pregunta respecto a las cremas finas en zapatos baratos. Y lo segundo es el tema de que no le puede dar brillo sobresaliente como lo hacen los boleros de la calle. Aquí primero en respecto a este tema de cómo le dan un gran brillo los boleros de la calle, incluso con los productos de El Oso. Aquí hay que tomar en cuenta un detalle muy importante. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a los shoeshiners más famosos o más conocidos aquí en México. Por ejemplo, Machine Man o Margarito o Fausto Andrés Arizmendi. Estos son boleros mucho, muy hábiles. Estos personajes de YouTube que son boleros muy famosos aquí en México. Ellos tienen la capacidad de hacerte un brillo de espejo, un brillo de cristal perfecto con una grasa de 40 pesos. Entonces, aquí el motivo por el cual ellos pueden hacer esto, esto se debe a que estos personajes muy famosos, ellos llevan boleando al menos, ellos bolean al menos 20 pares de zapatos al día. Y lo han hecho desde hace ya varios años. Y eso que creo que me quedé corto con la cantidad que bolean al día. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad de poder hacer un brillo así de perfecto con una crema denominada de las comunes aquí en México. Porque ellos tienen una vasta, vasta experiencia con el mundo del shoeshine. Por lo tanto, el acabado o los resultados finales que se producen después de una rutina de limpieza no va a depender tanto. Bueno, si bien el producto, la calidad del producto ayuda mucho, pero realmente el acabado final depende más de las habilidades o del artesano que está haciendo la rutina de limpieza más que el producto en sí. Lo que es el arte del shoeshine, de la misma manera que cualquier otra cosa que nosotros aprendamos, los seres humanos, sea habilidades artísticas o habilidades intelectuales. De la misma manera, es algo que solamente se puede perfeccionar con la experiencia. Eso es respecto al tema del nivel de perfección que estos personajes alcanzan. Ahora, respondiendo al tema de que si conviene invertir o utilizar cremas finas en zapatos baratos, aquí pues este es un tema que la respuesta correcta no depende tanto del precio en sí mismo del zapato. Sino que la respuesta va a ser determinada respecto al tipo de piel o respecto a las características o la cualidad de la piel que tengan esos zapatos. Es lo que va a determinar si realmente conviene o no utilizar esas cremas finas en esos zapatos. Te lo voy a explicar un poquito mejor. Para eso vamos a hacer un cambio de escena y te voy a mostrar dos zapatos para que pueda explicarte mejor lo que quiero dar a entender. Así que vamos a cambiar de escena. Ok, mira, aquí volvemos a tocar el punto respecto de que si conviene utilizar o invertir en cremas finas si mis zapatos son baratos. Te había comentado previamente que más que el precio del zapato, la decisión lo va a ser determinada por las características especiales de la piel. ¿A qué me refiero con eso? Mira, aquí te voy a presentar, bueno, te estoy presentando aquí dos zapatos. El zapato de la izquierda es un zapato de la marca JBE. El zapato de aquí de la derecha es un zapato de la marca GRANPAR. Ahora, el zapato de la izquierda que es un zapato JBE en el momento que los compré es un zapato que andaba alrededor de $1,200 pesos aproximadamente. Y este zapato de la marca de GRANPAR es un zapato que en el momento en que se hizo la compra es un zapato que oscila más o menos alrededor de los $1,600 pesos. Por lo tanto, en $1,200 pesos contra $1,600 pesos son zapatos que realmente andan dentro del mismo rango de precios. A nivel general, este tipo de rangos puede llamarse dentro de lo accesible o dentro de los zapatos baratos. Ahora, mira, ¿cuál es la diferencia entre estos dos zapatos? Primero que nada, si hablamos respecto a estos dos zapatos, aunque el rango de precios está bastante similar, hay grandes diferencias entre ambos. Sin embargo, en este video, para responder a esta pregunta, no vamos a olvidarnos de todas las características como la construcción, comodidad, etc. Vamos a enfocarnos única y exclusivamente en la piel. Ok, ¿a qué nos referimos con la piel? Mira, primero, estos zapatos de aquí de la izquierda, de los zapatos JBE, zapatos que costaron $1,200 pesos aproximadamente. Aquí podemos ver que estos zapatos, la piel es un tipo de piel que se le llama cuero de grano corregido. ¿A qué me refiero con esto? Esta piel, así como lo ves, es un zapato que ya tiene ya hace bastante tiempo que no le he dado una rutina de limpieza o de shoeshine. Sin embargo, el zapato todavía se sigue viendo en brillante. No es porque le haya hecho una encerada muy buena. Esto es porque el zapato, el cuero por naturaleza es brilloso. Pero, ¿por qué se ve brilloso? Como su naturaleza lo indica, es un zapato de grano corregido. ¿Eso qué significa? No es un cuero que naturalmente sea así, sino que es un cuero que en el momento en que se elaboró el zapato, se le puso una capa especial, no sé, quizás puede ser algún tipo de acrílico, algún tipo de plástico. En este momento realmente no sé la sustancia en lo específico, pero es un cuero en la que se trata de manera química para que en la superficie tenga un material para que haga que por naturaleza se vea más brilloso. Eso produce un zapato más brillante. Cuando el zapato está nuevo, pues sí se ve muy bonito, pero tiene la característica de que como tiene esta capa plástica o esta capa de cuero de acrílico en la superficie, si nosotros al momento, si utilizáramos productos finos en este zapato, realmente en el momento de la rutina de limpieza, esta capa de acrílico que tiene en su superficie va a impedir que la crema o que las ceras o cualquier producto nutritivo que le estemos imponiendo a los zapatos, esta capa va a impedir que realmente el cuero que está en el zapato va a impedir que absorba realmente todos los nutrientes que le estamos poniendo a ese zapato. Por lo tanto, dadas estas características de cuero de grano corregido, realmente viene siendo indiferente si le ponemos ya sea productos finos o productos accesibles a este tipo de cuero de grano corregido, puesto que la capa que tiene protectora va a impedir de cualquier forma, sea cual sea la calidad del zapato, perdón, sea cual sea la calidad del producto, va a impedir esta capa, va a impedir que el cuero absorba los nutrientes. Por lo tanto, si el tipo de zapato que tienes en tu colección es un zapato que tiene estas características, lo más probable es que sea un zapato de cuero de grano corregido, por lo tanto, pues realmente bajo estas condiciones no tiene, no vale la pena o no tiene ningún tipo de caso que le ponga inviertas en productos finos para este tipo de zapato, realmente cualquier tipo de producto valdría la pena. En este caso, pues lo importante es que el zapato se mantenga limpio. Ok, ahora vamos a pasar al zapato de la derecha. Este pues es un zapato de, en un rango aproximadamente $1,600 pesos. Este es un zapato de la marca de Gran Par. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia este zapato de Gran Par con este zapato de la marca JB? En cuanto, enfocándonos únicamente en la piel, la diferencia aquí está en lo siguiente. Tú puedes ver aquí que pues realmente el zapato de la derecha, es decir, el zapato de Gran Par, no brilla así tanto como el zapato de la izquierda. Esto pues se debe principalmente al tipo de piel. ¿Y cuál es el tipo de piel que tiene este zapato de la derecha? Este es un tipo de zapato que, en cuya piel se le llama full grain leather o cuero de grano completo. ¿A qué me refiero con eso? Este tipo de cuero de grano completo no tiene esa capa de acrílico y no tiene ningún tipo de capa protectora o ningún tipo de capa que le produce brillo bonito a los zapatos. Aquí no sucede esto. Este tipo de cuero está así naturalmente expuesto a los elementos del ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Como no tiene una capa protectora en la superficie, los poros del zapato están completamente abiertos a los elementos del ambiente. Y si bien esto pues para un principiante puede sonar a que es algo malo, realmente no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Puesto que si tú tuvieras los zapatos de cerca, los tuvieras contigo, tendrías la capacidad de ver los poros o las imperfecciones que tiene la piel del zapato en el momento en el cual fue realizado. Esto pues nos permite, el hecho de que sea un zapato de poro abierto, esa es una gran, gran ventaja, porque eso significa que nosotros le podemos dar el brillo que nosotros deseemos a los zapatos. Si queremos darle un brillo suave, basta con una capa de crema o con una capa suave de cera. O si queremos darle un brillo intenso, entonces podemos ponerle tantas capas de cera como a nosotros nos guste. Esa es una característica, pero la otra característica y la más importante es que al ser un zapato de poro abierto, entonces eso significa que la crema, la cera o sea cual sea el producto que nosotros le estemos poniendo a este zapato, este cuero tiene la capacidad o la cualidad de absorber totalmente un gran, gran porcentaje de los productos que le estemos poniendo al zapato. Por lo tanto, dado este orden de ideas o dadas estas características, en este tipo de piel es cuando conviene invertir en los mejores productos que podamos tener para poder ofrecerles el mejor cuidado y el mejor mantenimiento. Puesto que como este tipo de piel tiene la cualidad y la capacidad para absorber completamente todos los nutrientes, es entonces en ese caso como puede absorber todos los nutrientes. Entonces vale la pena invertir en una muy buena crema para que absorba buenos nutrientes y eso se traduzca en un zapato suave y sobre todo en un zapato bien cuidado, un zapato que se va a mantener bonito por el paso del tiempo. Es en este tipo de casos o dadas las características de este zapato de la marca de Grand Park, en este tipo de caso, aunque realmente el zapato no está catalogado como la categoría de caro, aunque sea un zapato accesible. Sin embargo, dadas las características de la piel, podemos deducir que es una buena idea o conviene hacer una buena inversión en los mejores productos para calzado que nosotros podamos adquirir, puesto que las características de la piel nos van a indicar que si le damos un excelente grado de nutrición y mantenimiento, eso se va a traducir con el paso de los años en que ese zapato se va a mantener por siempre, bueno, se va a mantener por muchos, muchos años en ese mismo excelente estado que aquel día cuando lo adquirimos, cuando estaba nuevo en la boutique. Eso, amigo, es a grandes rasgos la principal cualidad en la cual tienes que tomar en consideración para poder aprender a determinar si vale o no vale la pena invertir en productos finos para tus zapatos. Recordemos, aquí no vale, no es tanto el precio del zapato lo que va a determinar si vale o no vale la pena, sino lo que lo va a determinar es las características de la piel de ese zapato que estás adquiriendo. Espero que en el video del día de hoy hayas aprendido algo muy interesante, hayas aprendido algo nuevo y sobre todo espero que el video haya sido de tu agrado. Si te tuviste alguna pregunta recuerda escribírmelo en la caja de comentarios y cualquier duda pues con todo gusto ya sabes que siempre estoy disponible en mis redes sociales. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.